¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? La tormenta ya pasó Y en todas las aceras Me va mejor el día del sol Ven únete a la fiesta ¿Qué te pasa? Ven baila con la banda Sal a la sombra del balcón No seas aburrida Lo mejor y lo peor Tenemos que vivir ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No pongas esa cara El amor y desamor Son plumas en el viento Van y vienen sin control Dale tiempo al tiempo ¿Qué te pasa? Acorta la distancia Déjame buscarle ya Eso así confiesa al gato Que no tiene razón Que en el fondo igual que yo Con el alma hecha brazo Vuelves de fiesta Siempre de cero ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? Ya no hay lluvia Fíjate Ni nubes en el cielo Nuevamente Vuelve el sol Disfruta del momento ¿Qué te pasa? No pongas esa cara El amor y el desamor Son solo un accidente No te deben deprimir Disfruta de la gente ¿Qué te pasa? No pongas esa cara Deja de buscarle ya Eso así confiesa al gato Que no tiene razón Que en el fondo igual que yo Con el alma hecha pedazo Vuelves de fiesta Siempre de cero ¿Qué te pasa?